Sí, 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 estamos de vuelta al aire y tenemos a un amigo tuyo, Leo, un periodista de radiográfica, Gabriel Fernández, que sabe sobre temas internacionales. Y nacionales, por supuesto, nos podemos saludar al querido amigo Gabriel Fernández, ¿con quién lo repartimos? No, él me entrevista, yo lo entrevisto, intercambiamos figuritas, aunque hace rato que no me llama. Pero está conectado el querido de la señal medio, Gabriel, te pasé factura de paso. ¿Qué tal compañeros, cómo andan? Sí, tenemos que jugar de local y de visitante, invitarnos mutuamente, es cierto, te estoy extrañando en el aire de la gráfica. Viste que no se acostumbra, yo por ahí tuve un gran paso y siempre le agradezco cuando hicimos junto a Mariano Pinedo, Julia Resnick, Noticias del Paso, un ciclo que nos sentimos muy cómodos, porque la verdad que trabajar en radiográfica es un placer, como está organizada, es una cooperativa. Algún día tenemos que hablar de medios de comunicación y no dejar de hablar de lo que han logrado ustedes, Gabriel, que realmente es encomiable. ¿Cómo no? Gracias por la mención. Bueno, nosotros tenemos un gran respaldo, un gran aprecio y respeto por Rebelde, por lo que vos haces, Leo, por lo que hacen los compañeros, así que la admiración es mutua. Me acuerdo cuando muchas veces en las plazas compartimos los móviles, porque apenas se alcanzaba, ¿no? Claro, claro, claro. Tantas coberturas. Y bueno, acá estamos. Sí, siempre es el mismo lado. Se trata de eso. Gabriel, no tuve tiempo de hablar de mi ley todavía en la mañana. Algunos actos bastante groseros que se conocieron en las últimas horas podían ser el puntapié de esa pre-reunión antes de juntarse que alguien grabó, donde le decían las cualidades, creo que Eduardo Bolsonaro hablaba de las cualidades del expresidente Bolsonaro, de su hombría, de su imposibilidad de ser homosexual, por ejemplo, como una cualidad, ¿no? Y de su bravía hombría. Pero eso podría ser el punto de partida de lo que te quiero preguntar, que es cómo ves vos la relación que está teniendo mi ley, básicamente, después puedo pasar a otros temas, con Latinoamérica, o en realidad con el mundo entero, porque hemos visto que no hemos agraviado a gente de este continente, sino de otros también, en un mundo globalizado, donde encima ahora tenemos datos de elecciones que parecen dar vuelta a la taba, como lo que pasó en Francia, lo que pasó en Inglaterra, en Gran Bretaña. ¿Qué nos puede decir de esas relaciones? La más cercana es el hecho que pasó en este último semana, desairando a Lula, y yendo a ver a Bolsonaro y no asistiendo a la cumbre del Mercosur. Tengo para mí también un cierto temor, lo podemos charlar más adelante, que algunos sectores de la política argentina, voy a decirlo con nombre y apellido, como es mi costumbre, Guillermo Moreno, también desprecia al Mercosur y a mí me preocupa eso. Primero me preocupa lo de mi ley porque es presidente, y después porque hay facciones políticas que tampoco toman en cuenta la importancia y la gravitación de una comunidad con la región. Por un lado, del arranque de tu pregunta, mucha cháchara, pero no lo veo muy varonil a mi ley, ¿no? Es decir, lo veo, ¿sabes qué me hace acordar a los perritos que ladran, a los chiquititos que arman mucho batifondo, que a veces te los cruzas en el ascensor y vos decís, por favor, que se calce? Claro, una cosa chiquita, una cosa chiquita interiormente, más allá del tamaño del animal, que ladran, ladran, ladran. Bueno, me parece algo así, no me parece muy varonil, no me parece una figura que vos digas tiene una estampa que puede mandarse la parte, hacer pata ancha. Un Ronald Reagan, por ejemplo. Claro, qué sé yo, alguien que no solo sea malo, sino que parezca malo. Bueno, este es un, digamos, más allá de que no vamos a menoscabar porque ha llegado a presidente y está haciendo cosas que, bueno, que nos dañan profundamente, pero da la sensación de alguien que no te tomarías el tiempo para tomar un café, ¿no es cierto? Que no te interesa como persona. Esa es la sensación que tengo con mi ley. Con respecto ya a la política, sí, la Argentina en todo el andarivel, en todo su desarrollo está optando por el camino exactamente inverso al que necesita, ¿no? Es decir, la Argentina necesitaba un proceso de expansión, de mejora de ingresos, de mayor circulación interna, de afirmación de sus propios intereses para poder tener una capitalización importante, una recaudación tributaria importante. Y lo que hizo fue meter una estanflación de prepo y aliarse a aquellos que no tienen nada para dar. Porque el otro tema es, durante bastante tiempo, debido al desarrollo industrial, el norte del continente tenía capitales para exportar. Y esos capitales después se nutrían de los resultados, ¿no? Es decir, si venía y te ponía una planta automotriz de 5.000 trabajadores, vos decías, bueno, se llevan las ganancias, pero por lo menos invierten y generan empleo. Eso ya no es así. Ya Estados Unidos, que está en una crisis aguda, como buena parte de Europa, no están en condiciones de invertir. La Argentina se ha aliado a ellos a sabiendas que no van a poner un peso. Y no están poniendo un peso. No solo no están poniendo un peso, sino que las compañías de origen norteño, en todas sus variantes, en el hemisferio norte, en todas sus variantes, se retiran de la Argentina por la Argentina. Al reducir su mercado interno deja de ser una nación atractiva. Y deja de lado a los insultos, como bien están señalando, a los principales socios externos que están dispuestos a invertir, que están dispuestos a poner plata, que están dispuestos a comprar productos nacionales. Se los insulta. ¿Por qué se los insulta? Es muy difícil. Es como que este perrito que tenemos de presidente hace de sicario de aquellos que, de un modo u otro, molestan al centro capitalista occidental, ¿no? Yo, Gabriel, Francisco te habla. ¿Cómo andás? Dos cositas. Santiago Peña, que no es un zurdito socialista, quedó bastante enojado con Javier Milei por el tema de que no va a la cumbre del Mercosur. Sí. Sí. Y justamente eso fue, me parece que es el desarrollo más importante. Yo no digo que no vaya a la cumbre esta conservadora, pero también tiene que tener una relación de Estado con Lula, que es el presidente que ganó. Sí. La Argentina, a solas, es decir, aliado únicamente a alguien que tiene su propio desarrollo y no le interesa al nuestro, la Argentina no es nada. Es decir, es un país potencialmente muy importante en coalición con el sur, con el ABC sureño, con el Mercosur y con la CELAC. Si la Argentina no se posiciona, esto lo señaló López Obrador claramente, es decir, cuando le da la presidencia de la CELAC a la Argentina, sabe por qué. Él sabe que hay un trípode industrial en el continente, que es México, Brasil y Argentina. Esas naciones son importantes, pero son importantes si se conjugan. Ahora, si están solas, no son tan importantes. Lo que decía, ya lo hablamos la otra vez, recalcar una vez más, porque como no se dice nunca, vale la pena cuando cabe, la importantísima política exterior que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández, que logró incluso lo que Perón no pudo, una relación con México, por eso me acordé por lo que acabas de decir. Con una muy buena amistad. Bueno, eso me parece trascendente. Los avances que dio Argentina, Argentina se vinculó con Eurasia en el momento del emerger de los multipolares, en el momento donde ya venían, por supuesto, aquilatando poder, pero zarpaban como grandes potencias, como lo que hoy son. La semana pasada se realizó el encuentro en Astana, en Kazajistán, de la Organización de Cooperación de Shanghái, y mostraron como ya prácticamente la mitad de la humanidad está situada en un lugar que lo que exige es dejar de lado el elemento bélico y trabajar sobre la producción, el rol del Estado como contralor, y la producción de bienes de producción y consumo, la inversión productiva. Es decir, eso lo hizo el gobierno anterior, el vínculo con China, con Rusia, el vínculo con India, que estaba muy interesado que la Argentina ingrese al BRICS, y el inicio de relaciones, además contrastando con la postura norteamericana, el inicio de relaciones con el resto de América Latina, con México, y en la cumbre de las Américas rechazar todo lo que planteó Estados Unidos. Eso lo hizo la Argentina. Estaba Alberto Fernández ahí diciéndole no a Biden cuando Biden hablaba del bloqueo, de las exclusiones a la reunión. La Argentina fue el país que hizo punta para decir que no. Bueno, son elementos que vale la pena tomar en cuenta y que no se tomaron en cuenta en su momento. Y también me hacen pensar, ponele que nosotros, bueno, revirtamos este proceso, que logremos instaurar un gobierno nacional, popular, industrial. Si los medios nos dicen que ese gobierno es malo, ¿vamos a decir que es malo? ¿Los militantes nacionales y populares se van a dejar convencer por los medios concentrados que son siempre liberales que el gobierno es malo? Yo tengo, durante bastante tiempo tuve una idea relativa de la influencia de los medios, ¿no? Digo, es vasta, pero es relativa porque la realidad siempre insiste y convence. Ahora, este último periodo yo tengo la sensación que si los medios te dicen que el gobierno es malo, vos decís que es malo y si te dicen que es bueno, vos decís que es bueno. Hay una especie de disciplinamiento vulgar a la voz pública que debería preocupar mucho al campo nacional por la ausencia de la potencia. Fue famoso lo que pasó con la declaración de Zabat Montiel que primero aceptó que quiso matar a Cristina y después que la quiso matar por corrupta, repitiendo exactamente lo que decían los medios. Claro, claro. Bueno, es como la cúspide, ¿no? De ese odio generado y de esa inyección de veneno. Y con... Te transmito una opinión personal. Y con problemas internos. Y con problemas internos. Sí. Sí, creo que el día que se gatilló sobre Cristina fue el primer día donde no nos dimos cuenta pero comenzamos a perder las elecciones y se empezó a desconfigurar el sistema político que conocemos hasta ahora. Y es probable, es probable que haya sido un trampolín hacia la derrota, así como no. Que también se venía trabajando de antes en nuestro propio campo, ¿no? Porque... Y yo veo que persiste. Las internas en las cuales es preferible bloquear cualquier avance del rival cercano aun cuando beneficia al lejano, es decir, aquel que es un enemigo, no un rival interior, han tenido un gran desarrollo en el movimiento nacional. Y creo que si no hay una maduración en ese sentido para señalar podemos pelearnos pero hay un borde, el borde es perder el país a manos de los liberales, creo que ahí tenemos una dificultad muy importante. No puede ser que... Por supuesto que hay internas siempre, yo no me voy a escandalizar por eso, que hay críticas cruzadas, horizontales. Ahora, hay un borde, tiene que haber un borde consensuado de decir, bueno, está bien, hasta aquí llegamos porque si no vamos a perder las elecciones. Ahí también hubo culpa de la dirigencia nacional popular en su conjunto, ¿no? En su conjunto. Gracias, Gabriel, recién hablamos con Gisela Santana, una militante sindicalista de Inti, y te escuchaba vos cuando hablabas de Shanghái, la preocupación de muchos lugares del mundo por la productividad y sobre todo en cuestiones que no sean bélicas, y pensaba qué manera más gráfica de derribar el Estado que es la que pasó la semana pasada con la policía cagando a palos a los trabajadores de Inti, ¿no? ¿Cuánto se destruye? Acá se está desfinanciando, es decir, se está tirando atrás uno de los grandes logros de la cultura nacional, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica. La Argentina tiene Atucha 1, Atucha 2, tiene embalse, está en construcción Atucha 3, ahora paralizada, y dos reactores de carácter reducido que pueden ser comercializados sin dificultad, es decir, la Argentina es vanguardia en la elaboración de productos para la energía nuclear, la energía también es vanguardia en la ingeniería agroespacial para elaborar satélites geoestacionarios a través del ARSAT, todo eso es considerado gasto, todo eso en la mentalidad de los liberales es considerado inadecuado innecesario. Y el colofón de eso, Gabriel, el colofón de eso es el cierre de IMSA, ¿no? De la empresa de Pescarmona. Claro, y en términos de empresas públicas la privatización de YPF se la están dando adelante de todos y además sin que hubiera un debate en el Congreso, un debate ampliado, porque es el tema del petróleo, el petróleo, pregúntenle a la OPEP si sigue teniendo importancia o no, le están dando a Tecpetrol YPF, ¿cómo le van a dar el control a Roca de YPF? Porque se lo están dando y nadie dice nada y no hay una movilización fuerte, es decir, por esta propiedad y podemos mencionar cuatro o cinco naciones a vuelo de pájaro, hay guerras, es decir, el que viene y te quiere sacar el petróleo, por lo menos vos plantás batalla y decís no, no lo van a poder hacer por lo menos con mi consentimiento. Acá simplemente se lo está entregando y ya se designa un nuevo jefe, un nuevo CEO de YPF y listo y está pasando a mano según las necesidades de Tecpetrol. Bueno, es un proceso tremendo el que estamos viviendo, tremendo y yo creo que si no lo terminamos... Recorremos que ningún país en el mundo cede su petróleo por propia voluntad, ¿no? Ni el Chile de Pinochet ni el Brasil de la dictadura lo hicieron y Argentina creo que es uno de los dos países. Gabriel, te llevo a la polémica Trump-Biden, ¿cómo la ves vos? ¿Y qué perspectiva puede tener la Argentina? ¿Qué injerencia puede afectar a la Argentina de acuerdo al resultado que se ve por allí? Bueno, no está desfasado como puente entre los dos temas que venimos charlando mencionar que la noticia del año que en la Argentina no se dio porque en la Argentina seguimos viendo un mundo de 20 a 25 años atrás donde el norte es todopoderoso, que es el acercamiento de la OPEP a los BRICS. La Organización de Países Exportadores de Petróleo a través de los nuevos acuerdos de Arabia Saudita con China se ha ido acercando a los BRICS, a la coalición multipolar. Esto es una noticia del año, de este año 2024 extraordinaria que inclina la balanza de poder a nivel global de un modo profundo como para considerar ahora que nosotros estamos entregando nuestro petróleo. Pasando a la situación norteamericana, por un lado está el tema específico de la salud de Joseph Biden que es ostensible, ¿no? Visible, creo que están bregando los demócratas para llegar a la convención con por lo menos dos candidatas probables de relevo una es Kamala Harris y la otra es Michelle Obama con las dos mujeres. Michelle Obama supuestamente no quiere y Kamala Harris quisiera pero no le dan los números, no es tan, es muy impopular una vicepresidente muy impopular por lo que tengo entendido. Claro, porque queda pegada. Lo que pasa es que no hay mucho más que tenga trascendencia en el orden nacional. Además, los demócratas se sacan de encima a los Kennedy de un modo u otro porque le generan problemas con el círculo rojo, con el poder global. Es decir, tienen un problema irresoluble. Hay independientes igual Kennedy Jr. Hay, hay, pero Kennedy aparece siempre vetado por la CIA o por alguno de los poderes de la inteligencia norteamericana o por llamarlo así. Sí, el poder norteamericano. Es decir, el problema que tienen en Estados Unidos es que el Estado de los Estados Unidos está penetrado por las corporaciones financieras que son las que manejan la producción armamentística. Claro, Lloyd Austin que es secretario de Defensa es al mismo tiempo en este momento ejecutivo de Radio Industries es decir, de los que fabrican las armas. Hace 15 días hizo una pataleta Lloyd Austin ante su propio gobierno como funcionario público diciendo que Estados Unidos debería comprar más armas para enviar a Ucrania. hay que comprarle más armas a él, a su empresa. Los Estados están desterritorializados. Entonces, los Estados del Norte y vemos lo que pasó en Gran Bretaña por ejemplo, electoralmente vemos lo que pasó en Francia y vemos lo que está pasando en Estados Unidos los Estados del Norte lo que están haciendo es proponer y desarrollar planes de ajuste en sus territorios como antes lo hacían en los nuestros. Por eso baja el PBI de Occidente Central y crece el PBI de Asia crece el PBI de Eurasia es decir, aquí el tema no es que tal o cual sea mejor yo no sé cómo procederían en otras circunstancias los mismos liderazgos lo que sí sé es que numéricamente a los pueblos les está yendo mejor con el control estatal y la inversión productiva en detrimento de la renta financiera. En ese marco cuando América Latina quiere encontrar un lugar en la multipolaridad Argentina se corre y Argentina se corre cuando es el inventor de la idea porque estamos hablando de la tercera posición ¿no es cierto? El inventor de la idea dice yo no tengo nada que ver yo no tengo nada que ver claro es decir Argentina inventa la idea y ahora que se plasma la idea a nivel internacional después de tanto luchar Argentina dice no, no tenemos nada que ver estamos en contra es un disparate lo que está pasando Vos lo decías muy bien en una nota no la última de la noche sino la anterior que hablando de Perón era una nota medio homenaje a Perón sin casi nombrarlo que lo que se pretende ni más ni menos que volver a las ideas de Perón de antes del 55 Claro es decir hay un quiebre aquí hay un discurso de Perón en Plaza de Mayo donde le consulta a la gente por la política internacional algo que muchas veces no se recuerda creo que estamos un poco atados tanto con Perón como con Jauretche y otras referencias a la frase cortita que es fácil citar y ponerla en un cartelito en las redes pero hay que leer los discursos y escuchar lo que se ha dicho hay un diálogo de Perón con las masas desde el balcón de la Rosada preguntándole por los rasgos de la política internacional y la gente responde y después está el planteo del año 53 donde Perón comprende que la unidad de América Latina es esencial para el desarrollo de la nación después de la ruptura de las provincias unidas del río de la plata y considera que es necesario empezar por el sur-sur empezar por Argentina Brasil y Chile se da cuenta que no le está dando la fuerza ahí cuando la historia Metol Ferré señala la inquietud la angustia de Perón al ver que no tiene tiempo como para plasmar la idea pero lo cierto es que la plasmó y la plasmó con gran precisión y debería ser hoy un anclaje una especie de referencia histórica que nos lleve a diseñar la política adecuada creo que hubo una gran gran política internacional con Néstor Kirchner una gran política internacional con Cristina Fernández de Kirchner y una muy buena política internacional con Alberto Fernández el movimiento nacional de esos tramos no tiene por qué avergonzarse en materia internacional lo que está pasando hoy es un dislate es un dislate muy profundo que va a dejar huellas muy negativas y la de Macri muy negativa muy parecida muy parecida esta a la de Macri nada más que menos estentoria es decir Macri iba y si se tenía que reunir con alguien le daba la mano este lo putea Gabriel y allí había un proceso había un proceso en marcha que tenía que ver con Chile con Campos tenía que ver con Getulio Vargas que no en vano un año después del 55 decidió suicidarse al ver que el proyecto que habían pergeñado no podía ser ¿no? así es así es creo que fue es injusto lo que estoy diciendo pero creo que fue un error importante de Getulio Vargas su propio suicidio ¿no? este creo que había que igual aunar esfuerzos a pesar del cerco que les habían impuesto a los tres a Ibañez del Campo a Perón 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 lo cuenta muy bien una novela de Fonseca que se llama Agosto quien fue quien era el secretario de Getulio era Tancredo Neves que después fue un actor muy importante en la política ya años más para acá ¿no? con Alfonsín mismo los impulsores del Mercosur y cuenta detalladamente la hostilidad que había hacia Getulio era de todo tipo no podían ir a comer al círculo militar estaba desdeñado de todos los lugares pero bueno es una historia completa y para colmo ya que estamos en plena Copa América hizo el discurso previo del maracanazo le tocó como presidente hablar en el final con Uruguay y anticipó el triunfo brasileño que estaban todos ganadores en las clases de fútbol que tuvo el periodismo deportivo me lo cuentan siempre que estaban todos los ganadores hasta el mismo presidente de la FIFA no le salió una y lo que estaba muy en boga en aquel momento era el billo que era una especie de quiñera fraudulenta que existía y que operaba en aquel momento ingentes cantidades de dinero y el gobierno de Getulio estaba muy perforado por toda la corrupción en ese sentido claro no era fácil ahora en términos estratégicos creo que más allá que nadie puede vivir tanto tiempo pero que la idea de Perón de transmutar el tiempo y la sangre ha sido razonable es decir él no tenía que acabar con su vida ni tirarse a las vías del tren sino seguir conduciendo la resistencia como lo hizo y eso llevó a una victoria popular en el 73 muy muy apreciable digo como mención para aquellos militantes que están escuchando no hay que abandonar hay que seguir adelante vos crees Gabriel la última que te hago vos crees que siguiendo el ejemplo de Getulio por eso quien inauguró la Copa América de Estados Unidos fue un pastor que irrespetuoso una copa disputada por católicos y agnósticos básicamente es abierta por pastores protestantes realmente habla de la cerrazón cultural que tiene Estados Unidos que cree que el mundo tiene que ser a su imagen y semejanza realmente me avergonzó ver a esos dos pastores predicando ante una multitud que no tenía la menor idea de lo que estaban diciendo es preocupante no es preocupante como el factor dinero opera y aparte del factor cultural porque no es tan solo el dinero uno cuando ve algún pastor de acá cristiano un tal Dante no sé si lo tenés Dante Gebel no no sin ponerse colorado es un pastor muy popular sin ponerse colorado el muchacho trabaja en la CNN también claro claro bueno ahí tenemos un tema para volver ahí tenemos un tema y es la información internacional el trabajo que estamos enfocando en Fuentes Seguras que se publica todos los domingos a la noche en la página web de Radio Gráfica tiene el sentido de dar cuenta de lo que está pasando a nivel planetario no porque todo sea lineal y todo sea progresivo y todo sea nacional popular o cosas así pero hay un cambio estructural a nivel internacional muy fuerte mientras los indicadores de PBI del norte van decreciendo los indicadores de PBI eurasiáticos están subiendo y esto es indegable entonces estamos trabajando sobre hipótesis en beneficio de naciones que están perdiendo la contienda internacional y esto se va a corroborar cuando derive ya el final de la guerra en Ucrania cuando se empiecen los asuntos medioambientales los estados van perdiendo su fuerza ya vos lo señalabas con los Panama Papers como agujereaban el poder de los estados a nivel económico ¿no? porque ya no contribuían más a los estados sino que el dinero se fugaba a paraísos fiscales la víctima propiciatoria de este periodo es el estado de los Estados Unidos lo han vaciado son unos ladrones de su propio estado les importa un pepino que es lo que pase con el bienestar público norteamericano lo han vaciado han roto la política de salud han esquilmado a la gente con sus políticas arteras a nivel educativo costosísimas para la población no tienen promoción industrial no tienen protección dejan que las empresas se les vayan a lugares donde pueden producir con más bajos salarios por eso Trump está liderando las encuestas porque lo que propone es dejar de lado las aventuras bélicas externas e invertir el dinero internamente para generar empleo algo con lo que Milley se va a chocar si gana Trump Luis de Lía suele aquí ratificar día tras día la no importancia del tema del superávit remarcando que Estados Unidos tiene un superávit de 3 billones de dólares negativo ¿cuál es tu opinión? hay dos elementos de cero que están que circulan como verdades uno es cero déficit fiscal y el otro es cero emisión y esos son delitos es decir en primer lugar el Estado recauda la tributación de la sociedad del trabajo de todos nosotros y por lo tanto tiene la obligación de volver a volcarlo sobre el mercado de reinvertirlo de tener bastante gasto público que es inversión estatal para dinamizar el mercado interno ¿cómo que no? ¿cómo que déficit cero? es un disparate y el otro tema es cómo emisión cero ¿por qué emisión cero? pregútenle a Estados Unidos si vas a tener emisión cero el gran emisor internacional la Argentina la emisión es una herramienta la Argentina tiene que emitir lo que necesita no más que lo que necesita pero emitir lo que necesita para mantener activo el desarrollo local de compra-venta de producción y de exportación y de importación que necesita según las necesidades productivas locales es una locura lo que está pasando y se propone esos ceros como grandes virtudes como si fueran logros históricos del país recuerdo una nota tuya que estaba muy enojado cuando Milley salió a decir por primera vez que no hay plata vos decías ¿cómo no hay plata en la Argentina? con todo lo que se recauda hay plata por todos lados se le están quedando los delincuentes estos los socios de Caputo y de Sturzenegra se están quedando con la plata eso es lo que está pasando queremos agradecer por el tiempo creo que nos hemos pasado gracias así que te mandamos un fuerte abrazo un abrazo grande para todos gracias y aguante Radio Rebelde